Les voy a mostrar las cosas como van por aquí porque les quiero mostrar un proyecto nuevo que tenemos con Pupi Por acá, lo primero es que estos porotos para poroto granado están ya comenzando a querer sacar florcita A ver camarita, muéstrame, hay algunos que están más avanzados que otros pero como ven están muy muy bonitos Esta cama de cultivo de acá está preciosa Y aquí como ven ya comenzaron a sacar su florcita Siempre lo recuerdo en todos los vídeos porque me preguntan mucho qué es lo que es el poroto granado Y el poroto granado es el poroto fresco que ya se formó dentro de su vaina O sea, ya es una semilla pero no está seca todavía Nosotros acá en Chile tenemos un plato que se llama porotos granados Es de nuestros platos favoritos, de hecho yo creo que no existe ningún chileno en el mundo al que no le gusten los porotos granados Y el plato mismo es delicioso, se hace con el poroto granado, se hace con choclo o maíz, con albahaca No saben lo que es Y bueno, este poroto que es de mata bajita, si se fijan está creciendo simplemente hasta aquí No va a sacar una guía tremenda, no va a trepar a ninguna parte Este poroto es para poroto granado Y les voy a mostrar qué es lo que vamos a estar haciendo con Pupi ahora dentro de la mañana Esta va a ser nuestra actividad de hoy, tenemos muy poquito rato para huertear todos los días Por todas las cosas que hay que hacer en la casa y Juanito y los niños y qué sé yo Y como que nos vamos turnando Pero siempre tenemos una actividad que es como el fuerte del día Y esta vez van a ser estos troncos que tenemos aquí Yo les había contado en otro video que habían dos árboles acá Que estaban muy muy viejos y grandes y ya estaban siendo peligrosos Entonces hubo que cortarlos Y yo obviamente lo primero que pensé fue en mulch o acolchado En chipiar toda esa madera y convertirla en esa materia hermosa Que podemos utilizar para nuestros pasillos, para nuestras camas de cultivo Aunque en realidad el eucaliptus tiene ahí como un poco de problema Pero para los pasillos de nuestro huerto es hermoso, para poder hacer compost también Entonces bueno, la cosa es que lo primero que pensé fue en eso Pero en realidad un árbol que hay que talar, que hay que bajar Es gigante, es muy muy grande Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer con esa madera Y bueno, yo buscando y buscando encontré que resulta que el eucalipto es uno de los árboles Que se utiliza para el cultivo de hongos shiitake Y ustedes, bueno, les pregunté en otro video si se imaginaban que era lo que íbamos a hacer Y adivinaron, los vamos a usar para eso, para cultivar hongos acá Entonces bueno, sacamos un montón de mulch Yo rescaté estos troncos que están acá para poder hacer un cultivo de shiitakes Y bueno, no les había contado porque básicamente hemos fracasado en el cultivo de hongos en esta casa Hemos fracasado espectacularmente Pero ustedes los que siguen el canal hace algunos años y ya me conocen Saben que yo nunca me rindo con nada Porque en realidad como que no soporto la idea de haber cultivado algo mal y no saber por qué No entender la razón de por qué eso fracasó Entonces bueno, esto que estoy haciendo ahora En este momento estamos cultivando champiñón ostra con un método indoor Es decir, dentro de la casa Les voy a dejar algunas imágenes de qué es lo que ha sido eso Obviamente les voy a hacer un video exclusivo de todo este proceso Una vez que ya lo hayamos terminado Pero por mientras les puedo decir que estamos cultivando hongos ostra dentro de la casa Estamos cultivando hongos ostra fuera de la casa Con otro método parecido al que utilizamos antes Pero ligeramente distinto Y ahora también vamos a cultivar shiitakes Solo porque estos troncos aparecieron Porque fue algo que se dio La verdad es que yo no tenía contemplado cultivar este tipo de hongos acá en la casa No tenía contemplado tener troncos acá No sabía que esos árboles íbamos a tener que botarlos Entonces bueno Fue una cosa que se dio Y otro experimento más para nuestro canal Entonces con Maestro Pupi lo que vamos a hacer es perforar los troncos Como así Que este fue el de prueba Vamos a hacer agujeros de 10 milímetros Poner tarugos inoculados dentro de estos troncos Y después sellarlos con cera Y en general el tamaño de tronco que se utiliza es S Un poco más grueso pero es S largo Y estos no deberían ser tan buenos Pero tengo tantos tarugos que los voy a utilizar igual Y tengo un par más de estos así largos que también los voy a traer Y este sistema de riego lo hizo Don Leo ayer Como ven estos son microjet Y son para mantener esto bien bien mojado Porque yo estoy segura de que esa es la razón De por qué fracasamos tanto en nuestros intentos de cultivo De hongos comestibles acá dentro de la casa O champiñones Y eso fue que primero comenzamos muy en invierno Entonces hacía mucho frío Pero mantuvimos mojado Porque en invierno se mantiene todo mojado Y nosotros estábamos preocupados de regar también y todo Pero una vez que ya comenzó a hacer calor Nosotros nos relajamos un poco con el riego Dejamos de regar a cada rato Y se secaron estas camas de cultivo Y los hongos obviamente no salieron Entonces esta vez lo que estoy haciendo Es preocuparme mucho de la humedad Y si es que nos preocupamos mucho de la humedad Y aún así fracasamos Ya por lo menos vamos a saber que esa no fue la razón De por qué fracasó todo antes No sé, bueno A mí me gusta experimentar cosas nuevas acá dentro de la casa Yo mientras más comida pueda cultivar aquí Mejor Y creo que los champiñones son parte esencial de nuestra dieta Así es que Eso Por mientras les voy a mostrar cosas que sí funcionan Nuestras frambuesas están comenzando a aparecer No sé si se acuerdan que este año las podamos al ras por completo O sea, fue una renovación por completo De esta hilera de frambuesas Entonces ahora poco a poco Muy tímidamente Comienzan recién a florecer Y a formar frambuesitas Tenemos solo algunas que ya comenzaron a hacer eso Y algunas todavía les falta Pero ya por lo menos todas las de este sector Pareciera que ya van a empezar a darnos frambuesas Está muy buena esa A uno se le olvida todo lo que extraña los sabores Cuando ha pasado todo un invierno entre medio Aquí hay otra que también está comenzando a florecer Llegó el equipo Llegó el equipo Hola Juanito Hola mi amor Trajiste un taladro Hola Un percutor Hola Trajiste un taladro Trajiste un taladro Juan Aquí no hay que pegarle ¿Dónde está la cosa? Ahí está la cosa Ahí está la cosa ¿Ya? Si lo ven desde acá Esto se mantiene en sombra Todo el día tiene un poquitín Tintintín De sol En la mañana Está bonito Está bonito el sector La camita Si es como Como que después yo me imagino Ponerle como duendes de esos de jardín Ya Bueno Entonces ese sector tiene sombra Hace calor Se va a mantener mojado Con el sistema de riego Que les acabo de mostrar Así es que yo creo que esta vez Si que nos va a resultar Pelorongos y Chitake Que se pueden demorar 6 meses En salir Así es que bueno Por lo menos Estamos cultivando hongos ostras Y hongos Chitake ¿Para tu cumpleaños Estás comiendo Chitake? Para mi cumpleaños Hola ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Miren Otra cosa que sí está funcionando acá Que ya cosechamos Todas las zanahorias Que nos quedaban Y ahora quedaron Solo estas babies Que ya las lavé Y para poder Preservar O sea En realidad no preservar Para que estas zanahorias Duren más tiempo Se meten en un frasco con agua Adentro del refri Y pueden durar meses Así fresquitas Y obviamente el agua Hay que irla cambiando Porque si no se ponen rancias Pero de verdad Pueden durar meses Así dentro del refrigerador Y voy caminando para acá Porque les quiero mostrar El cerro de mulch O acolchado Que tenemos aquí Gigante Y bueno Todo esto nos va a servir Para hacer compost Para poner los pasillos Hacer jardín Etcétera Etcétera Al final igual Siempre se hace poco Pero Es harto Bueno y aquí quedaron Troncos que son para leña Y Por acá Quedaron otros troncos Que también me sirven Por ejemplo Esos dos de ahí Este largo Que también tengo que cortar En partes Hay otro más allá También largo Bueno como ven Todo se va a utilizar En realidad Si vamos a botar dos árboles Todo debería convertirse En energía Ya sea en madera Para leña En mulch En lo que sea Pero no quemas No quemas al aire libre Porque es peligroso Es contaminante Está mal Bueno y el otro día No les conté Pero cuando estaba haciendo Esa torre de champiñón Ostras Me salió un ratonazo Desde ahí Y desde entonces Que tengo un poco de susto De estar aquí sola Ya estamos haciendo Una prueba Todavía No vamos a hacer Todos los demás Sino que simplemente Una prueba Para ver si es que Tenemos Las herramientas indicadas Tenemos El taladro Con una broca de 10 De 10 Tenemos taladro Con broca de 10 Está haciendo Ok Luego tenemos El tarugo inoculado Que en realidad Lo vamos a perder Este es el tarugo inoculado Y tenemos una bolsa grande Llena de estos tarugos Que se ve que le están creciendo hongos Pero este lo vamos a perder Porque no lo vamos a sellar al tiro ¿Y si no se pierde? Yo creo que sí Hay que sellarlo inmediatamente Con cera abeja O con parafina O con cera De vela Eso es para que no se metan A comerse Patógenos Bichos Entonces Bueno Lo vamos a poner Después igual lo vamos a sellar Pero probablemente Va a ser Una Una pérdida Este Estamos probando Hermoso Listo Esto quizás habría que pegarle Con un palito Para poder sellarlo bien Es que hay que sellarlo Con una brocha Y cera Claro pero no Oh Y de adentro salen Salen asuntos Tijeretas miles Oh Verdad Que heavy Como que ya habían colonizado Hotel de tijeretas Chuta Bueno ahí está De las cosas como malas En el fondo como que Las tijeretas Si se podrían Comenzar a comer ¿Y viste si se podía hacer En eucalipto? Si Juanito cantando Eso fue lo bacán Que averigüe que Una de las mejores maderas Para hacerlo O por lo menos De la que se usa Acá en Chile Es eucalipto Entonces Bacán Pero no Creo que sea muy buena idea Que esté todo lleno de tijeretas Es que hay unos que no están tan llenos de grietas Lo que vi es que el que tengan grietas así por ahí Como que hace que se puedan meter cosas Igual lo vamos a hacer todos ¿Estás preparado? ¿Cuántos tiene? 500 tarugos 500 tarugos Oh my god Dale pupi Van a salir unos ricos champiñones No, la raja Ya Yo voy a seguir dándole Un platanito molido A mi jefe Que me está apurando Ya jefe Miren esto Miren que lindo Como ya comenzaron a formarse Todos esos porotitos Y este es un sabor Que yo espero Todos los años Lo espero muchísimo El primer poroto verde De la temporada Que este está Muy muy pequeñito Estoy exagerando Comprobarlo Tan tan luego Pero este En cambio Está perfecto Ah Este sabor A porotitos verdes Crudos De la mata Es lo mejor Que yo no sé a ustedes Pero a mi me encantan Los porotos verdes Mmm Y un poroto verde Fresquito Tierno Recién cosechado De la mata Es dulce Es crocante Es distinto Al poroto verde Que uno compra Mmm Miren como cruje Es realmente una delicia Aquí va el otro El más grande También me lo voy a comer Mmm Está increíble Háganlo Háganlo con sus porotos Pruebenlos directo De la mata No es para que uno Se coma el poroto Con todos los porotos Así Sí Pero a esta altura Finitos y frescos Salteaditos Con aceite de oliva Y ajo Mmm Una delicia Voy a pedir un deseo Por cada poroto Que me comí Voy entrando Para acá Tenemos un desorden De troncos Aquí Mira tu mamá Tiene a Juanito Sentado en el suelo Está clasificando Está clasificando tierritas Está catando No, no, no Juanito no se come Mi amor Ya, lo que estoy haciendo Ahora Es que estoy derritiendo Esta vela Estoy haciéndolo a baño María Como ven Tengo agua Dentro de esta olla El frasco de vidrio Va En el agua Vamos a esperar A que hierva Y esto se empieza a derritir Y esto es lo que vamos a usar Para sellar El tronco Bueno Y acá Lo que tengo acá dentro Son Los tarugos Tengo esta bolsa Llena de tarugos Inoculados Con Shitake Y si se fijan Algunos Están como Como Súper hongo Y Hay otros que No tanto Pero bueno Así están Y La idea entonces Es que Estos Son los que nosotros Vamos a martillar Adentro de cada uno De los De los Tronquitos Ok Entonces Estoy acá Logré escaparme Un rato Y voy a empezar A inocular Estos troncos Con los tarugos En realidad no Bueno si Es como inocular Porque finalmente Los tarugos Son los que están Inoculados Y estos van Acá dentro Y hay que Martillarlos Voy a meter Este lado mejor Toma Régale Ah Entran Súper fácil Listo Entonces ahora Tengo que Agarrar un poquito De Esta cera Y Sellarlo Hoy está caliente Qué bonito Listo Y ahí Estamos listos Con el primero Y nos quedan 500 por hacer Vamos Se supone Que Los tarugos Van a Inocular El tronco Que luego Se supone Que luego Esto va a quedar Inoculado Y se va a empezar A Esparcir Por dentro El micelio Y una vez Que ya Está esparcido Por dentro Uno le hace Una Uno lo sumerge En agua Para que comiencen A A salir Los champiñones Bueno Entonces lo importante Acá Es que Esta forma De hacer De cultivar Champiñones Es distinta A la forma De cultivar Champiñón Ostra Con paja Simplemente Porque la paja Se consume Muy muy rápido En cambio Los troncos No Entonces De esto Van a pasar 6 meses Antes de que El tronco Este completamente Inoculado Y que ya Podamos sumergirlo Para poder sacar Champiñones Pero además También van a pasar Muchos años Hasta que Este tronco Ya haya dejado De dar Champiñones No sé Puede pasar 5 años Y todos los Todos los otoños Vamos a tener Champiñones Es una cosa Que dura Muchísimo más tiempo Es un cultivo Mucho más a largo plazo Que el champiñón Ostra Está ¿Ya está? ¿Ya está bueno? Es lo más grande Yo creo que Hay algunos tarugas Que se han expandido Voy a ponerle La santo Y después Le voy a poner La cera Bueno Ese es tu sistema Eso es Ya llevo Tres No Llevo dos Este va a ser Mi tercero Entre medio Se me secó La cera Se me endureció Entonces tuve que ir A derretirla de vuelta Entonces todavía No he sellado todo Pero como ven Hay algunos Que ya sellé Este me falta sellarlo Hay algunos tarugos Que no caben Y quedan así Pero supongo Que después Sacándole estos pedacitos Con el mismo martillo Igual lo voy a poder sellar Eso de ahí está sellado Y acá lo mismo Y acá lo mismo Este es el mejor diámetro Para este cultivo Este ya es como mucho Pero este diámetro así Y que sean de más o menos Un metro de largo Eso fue lo que leí Que era el ideal Vamos a ver cómo nos va Porque nosotros tenemos Hartos troncos De distintos tamaños Y pienso que los vamos a usar todos Privilegiando obviamente Hacerlo de los troncos Que se supone Que son los mejores Hasta que se nos acaben Los tarugos La verdad Esta bolsa de tarugos La compré En Mercado Libre No me acuerdo cuánto costó Pero miren Si voy a estar cultivando Champiñones Durante años Yo encuentro que vale la pena Y esperar seis meses Esperé tres años Por los primeros espárragos Así que yo creo que igual Me puedo considerar Una persona paciente Creo que todos los jardineros Como que somos pacientes Listo Pupi me trajo El El Envase con la cera derretida Voy a empezar a aplicar Sería bueno tener una brocha Pero no tengo Pero la voy a aplicar Con un palito Yo creo que va a funcionar igual Y la tengo que Aplicar rápido Porque no quiero Que se me vuelva a endurecer Bueno terminé de hacer Todos los troncos que tenía Ahí está el sexto Luego esos largos Van a ir ahí Parados Y Bueno ya se endureció la cera Pero que ahí Para volver a calentarla Y Y seguir haciendo Los demás troncos Yo creo que pasado mañana Siguen acá Los tarugos Que Los voy a guardar Bien cerrados En un lugar Tengo aquí Un Chinche Los voy a guardar Bien cerrados En un lugar Oscuro Para que no se pasen Y con eso Ya Estamos por hoy día Claramente No voy a poder publicar Este video Hoy Hay veces en que la huerta Y la casa son demasiado Y simplemente No se puede Juanito Está chiquitito Y necesita un montón Y sobre todo ahora Que ya comenzó a gatear Y entonces Se aburre Muy fácilmente Y no lo podemos dejar En un lugar Todo el tiempo sentado Porque se aburre un montón Entonces bueno Quizá este video Va a salir mañana Miércoles Probablemente Y Nada Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Este video Muchísimas gracias Por acompañarnos Hoy día Muchísimas gracias A nuestros Patreons Para ellos Un saludo Especialisimisimísimo Gracias por acompañarnos Todos los meses Sus nombres van a aparecer En los créditos A continuación Si tú quieres ser parte De Patreon De nuestra comunidad Patreon Está el link Allá abajo Te puedes inscribir Vas a ser parte De la comunidad En Facebook Y además También vas a ser parte De las reuniones Que hacemos mensualmente En donde huerteros Nos juntamos A hablar de huerto Así de simple Y entretenido Y bueno Eso Les quiero desear Que tengan una hermosa semana Besos con cera de abeja Esta vez Que tengan una hermosa semana Y nos vemos en otro video Chau chau Hice una canción original De Pupi Dale ¿Qué tal? Podrías un cerrado Escucha Pero se lo respeto Se lo respeto Lo respeto De la basilica De la esta Eso La De la De la De la De De la De mar